Cumbia es para ti, tiene sabor, vamos a bailar Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Que la ve con tres o mira, si anoche baile con ella Que la ve tan linda, que la ve tan bella Que la ve tan presumida, que anoche baile con ella Que la ve tan presumida, que anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Que la ve tan presumida, si anoche baile con ella Que la ve tan presumida, si anoche baile con ella Que la ve tan presumida, si anoche baile con ella ¡Gracias!